También está un amigo por la bandera de CDF, el empate 1 a 1 entre la Unión San Felipe y O'Higgins. Señoras y señores, ya viene el dueño de casa, ya viene Cobreloa. El equipo Loíno, que espera llevar la presa en esta jornada, viene de caer frente a O'Higgins, había perdido frente a la Universidad de Chile en este recinto, encabezado por su capitán Sebastián Rucco. ¡Ya está Cobreloa! Aparece Rucco, Romulfo González, Canío, Luciano Palos, Abarca, el Pepe Díaz. Cobreloa ya saluda a su hinchada que en el Estadio Municipal, Fernando Cortés, Juan Calama.